Música 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 Activamente yo, digamos, me encuentro con Reyes, lo encuentro sobre todo a partir del viaje. Yo trabajé mucho en los viajeros latinoamericanos y entre ellos la obra de Reyes en particular me resultó sumamente atractiva porque me di cuenta que el viaje articula realmente su producción, su obra, su vida, ¿no? Está articulada por el viaje y por muchas otras figuras que nosotros asociamos al viaje, ¿no? Entonces el seminario o estas charlas que vamos a tener van a ser, digamos, un recorrido también por textos de viaje de Reyes, por el Reyes que escribe los viajes, por las transformaciones que Reyes imprime al relato mismo de viaje y por todas las, digamos, relaciones que se pueden marcar justamente a partir del desplazamiento, ¿no? Entonces me va a interesar, quizás siguiendo un orden un tanto cronológico, ¿no? Pero hablar de los distintos espacios también que recorrió Reyes y en esos espacios, qué figuraciones hizo de esos espacios y paralelamente cómo eso se reflejó en esta tensión con su propia patria, ¿no? Es decir, cómo está presente también tanto, digamos, este mundo visitado por Reyes como también, digamos, su preocupación con México, ¿no? Entonces hoy me gustaría que habláramos un poco de estas figuras del viajero, las figuras relacionadas con el exilio, con la migración, con la fuga también, ¿no? Como una forma de viaje. Y también comenzé a hablar un poco de algunos textos, a mi modo de ver, muy importantes, ¿no es cierto? Porque sostienen esto que yo llamo la transformación de Reyes, ¿no? En lo que hace a nuestro relato de viaje. Yo considero que, bueno, que Reyes fue en todos los géneros un gran innovador y en particular en el modo de hablar de los viajes que también, digamos, dejó su impronta, dejó su suceso, ¿no? Si me permites, voy a terminar esto porque se escucha igual, ¿no es cierto? Sí, me siento más cómoda. Bueno, bueno, en realidad las imágenes, y si te puedo, ahí está. Son imágenes que ustedes conocen, por cierto, ¿no es cierto? Retratos de Reyes que todos conocemos, pero de algún modo me da el ingreso a pensarlo, ¿no? A pensar estas representaciones que también sufren una transformación, ¿no? Que luego se verá también en su obra. A ver, bueno, no sé por qué... Cuando les digo el tema del viaje o del viajero cultural en Reyes, estoy pensando en este destino moderno también, ¿no? Que es un modo también de poder leer a Reyes desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de los escritores que deben dejar su casa, ¿no? Que es una perspectiva que ha sido y está siendo muy atendida por los estudios culturales, por los estudios literarios, por los estudios de historia intelectual, en el sentido de que muchos de estos estudios plantean que efectivamente el escritor, ¿no es cierto?, que se coloca afuera, digamos, tiene quizás más propiedad que el que se queda dentro de su propio campo, ¿sí? Entonces, digo esto porque a veces es tenido como una desventaja, cuando en realidad es una gran desventaja, ¿no? Esto es lo que nosotros podríamos llamar la extraterritorialidad de Reyes, ¿no? Este Reyes que... Y uso esta palabra porque, bueno, por supuesto es una palabra de George Steinberg, ¿no? Que considera que los grandes innovadores de la literatura contemporánea han sido también escritores extraterritoriales, ¿no? Y cuando está en el grisesto se refiere a figuras como Nabokov, a figuras como Conrad, a figuras como George, ¿no? Porque cuando habla de Reyes lo compara justamente con George, en el sentido de aquellos que se ponen, se salen de su cultura y son capaces entonces de establecer otro tipo de redes, ¿sí? Bueno, en realidad hay otras figuras relacionadas con el viaje que son el exilio, la migración, la fuga, la diplomacia, ¿no? Entonces podríamos empezar reflexionando sobre estas figuras. La figura del exilio, ¿no? La figura del exilio que normalmente, si vamos a su dimensión etimológica, ¿no? Exilio es ex solum, ¿no? Fuera del suelo, ¿sí? Que es una de las significaciones del exilio, ¿no? Es aquel que está fuera de su suelo, fuera de su tierra. Pero el exilio tiene otra connotación, que es la relación del sujeto con el Estado, ¿no? La relación del individuo con el Estado. Porque para aquel exilio debe haber esa relación, ¿no? Y pienso que efectivamente esto recorre a Reyes, en el sentido de su relación tensa, sobre todo cuando deja México, ¿no? Esa relación tensa con el Estado, y también una relación, digamos, que de algún modo uno podría decir se contrarresta con la diplomacia, ¿no? Uno podría decir la diplomacia es una relación cordial con el Estado. No obstante, me permito decir, y bueno, todos lo sabemos de algún modo, que Reyes siempre va a manifestar en su obra una cierta disidencia, una cierta incomodidad con la figura del Estado, ¿no? Una figura, digamos, de aquello que lo obliga a otro tipo de actividad que no es exactamente la tarea exclusivamente literaria. Entonces, la figura del exilio me parece que es importante y es fundamental en este caso, porque efectivamente Reyes debe dejar, ¿no es cierto?, su patria, lo dice en numerosos textos autoreográficos, lo dice en la poesía, esta, digamos, esta necesidad, entonces, de dejar la patria, que en algunos momentos, recuerdo, por ejemplo, cuando él dice que se va de México para no estar sometido a la bendesta, ¿no?, para no estar sometido a esa necesidad que impone la cultura, ¿no es cierto?, de reaccionar frente a la muerte de su patria. Entonces dice, yo me elegí, ¿no?, de la bendesta. Entonces, la idea del exilio también está tramada por la idea de la migración, ¿no?, porque habría que pensar también a un rey migrante, o sea, a un rey que también tiene la fantasía de ellos, ¿no? Hay un precioso texto de Reyes, un poema, que se llama La fantasía del viaje, ¿no?, y justamente en su primera estrofa habla de esta necesidad migrante, ¿no?, y es un texto bastante temprano, o sea que creo que traduce muy bien esta situación de necesidad, digamos, de huir, ¿no? Estoy tratando de acordarme de memoria el poema, pero, sí, de la tierra huir de dictadores, o algo así, ¿no? Si me permite, lo voy a buscar. Se llama La fantasía... No, está tan solera, no te preocupes. Dice, yo de la tierra huiré de dictadores, hay casa mía grande, casa única, carros trajes prendidos en la túnica al entrar en el valle de las flores, ¿no? O sea, está presente acá, entonces, es que es la fantasía de irse, ¿no?, una fantasía de irse, que indudablemente también se asocia con otra imagen importante para reyes que es la idea y la imagen de Ulises, ¿no? Siempre relleja a la Ulises que lo dice, digamos, como esta figura del desplazado por excelencia. Pero ya vamos a llegar a eso porque también me parece que es uno de los elementos y uno de los tópicos de la tradición del viaje que reyes también transforma, ¿sí? Entonces, por supuesto, hablar de migración cuando en el presente la migración para nosotros, para ustedes en particular, tiene formaciones bastante trágicas, ¿no? El migrante como aquel que debe atravesar la frontera y, en fin, pasar por situaciones inclusive, digamos, que lo ponen al borde, ¿no?, de la supervivencia. Habría que decir que, bueno, Reyes siempre mantiene mucho el pudor, ¿no?, de estas, sobre todo en sus textos autobiográficos, el pudor de manifestar completamente toda su, digamos, su carencia en el exilio, ¿no?, y en la migración. No obstante, están presentes, ¿no? Están presentes sobre todo en la correspondencia, en la correspondencia por los coloreñas, ¿no? Continuamente hace estas alusiones, sobre todo en los textos personales, sobre el costo que tiene, digamos, el sobrevivir en otro espacio, ¿no? Esto de ser joven, porque realmente era muy joven cuando llega a París o cuando luego al año siguiente tiene que irse a España, ser joven y no tener recursos y sobrevivir en otro espacio, ¿no? Es una experiencia que también marcó la vida y la obra de Reyes, ¿no? Por otra parte habría que decir que si bien exilio y migración parecen figuras opuestas, parece que al que se exilia lo exige el Estado y el que migra migra por voluntad propia, habría que pensar si esto es así, ¿no? ¿Por qué? En un punto exilio y migración tienen fronteras muy próximas, ¿no? ¿Cuántos migrantes se van porque no no tienen otra alternativa? Entonces, de algún modo, sufren el exilio, ¿sí? Entonces, estas fronteras me parece que habría que tratar de repensarlas y en el caso de Reyes en particular. Bueno, por supuesto, la figura del viaje, ¿no? La figura del viaje, del viajero, en muchas oportunidades, Reyes se define en sí mismo como viajeros, en muchas oportunidades, en muchas oportunidades, sus, digamos, sus corresponsales, ¿no? O las propias, sus propias amistades literarias con las cuales mantiene, como sabemos, una activa correspondencia, lo tratan de viajeros, ¿no? Si la idea, entonces, es si la identidad de ella y el viaje está marcada de modo continuo y inclusive recuerdo Gartas donde, no sé, recuerdo si fue Sureña que le dice, bueno, no te atrae la posibilidad de tener la fama del viajero, ¿no? El viajero también como un lugar, digamos, de prestigio desde el cual poder ubicarse en un campo intelectual, en un campo literario. Hay otra figura que es la figura de la fuga, ¿no? Creo que esta tiene una figura que en particular podemos asociar a redes por dos motivos. Uno, por esta, bueno, esta primera estropa que leí del viajero Ui, ¿no? Esta idea de escapar de la prisión que significa los condicionantes culturales, nacionales, provinciales, ¿no? ¿Cómo escapar de esas redes? La fuga, ¿no? Creo que es una imagen que también podemos asociar perfectamente con Reyes, inclusive, recuerdo un texto muy importante que es los textos que escribe que escribe más de uno, ¿no? sobre estar observando y lo que más hace hincapié o hace hincapié bastante Reyes sobre observando es sobre este arte de la fuga, ¿no? esta posibilidad esta posibilidad de estar escapando de prisión en prisión. Reyes no, por supuesto, no está sometido a la prisión, pero también lo podemos ver como un practicante, ¿no? de esta capacidad de escapar de los espacios que lo aprisionan, ¿no? Que lo aprisionan en otro sentido, ¿no? como las ratas lo están observando, sino en el sentido de coartar libertades o de coartar posibilidades del escritor, ¿no? Bueno, la diplomacia, por supuesto, ¿no? Tema al cual se han dedicado muy importantes estudios, ¿no? Inclusive recientemente se ha publicado un texto referido al Reyes embajador o diplomático, ¿no? La diplomacia entonces en parte como digo, como un contrapeso al exilio, ¿no? El diplomático digamos tiene otras relaciones con el Estado, pero también la diplomacia entendida como una virtud, ¿no? Es decir, como una virtud del viajero, ¿no? La virtud de contemporizar, la virtud de establecer amistades y de de algún modo hacer primar la armonía, ¿no? Que esto también lo caracteriza a Reyes, ¿no? Esta esta incursión en espacios polémicos como va a ser por ejemplo, recordamos este momento el espacio argentino, y tratar de unirlo, ¿no? Reyes, por supuesto, no lo consiguió porque en la Argentina por lo menos, ¿no? Porque los enfrentamientos eran más poderosos que la capacidad diplomática de Reyes, pero siempre su intento fue, digamos, tratar de hacer las situaciones más conflictivas por verlas civilizadas, ¿no? Entonces, la diplomacia en estos dos sentidos, ¿no? tanto en el sentido de representar al país, ¿no? como en el sentido de establecer la cordialidad, ¿no? Que es uno de los fines de la diplomacia. Bueno, de la extraterrestritorialidad ya hablé, ¿no? ¿cierto? Pero tiene que ver escenas cuando habla del escritor extraterrestritorial está pensando sobre todo está pensando que el escritor digamos que tiene que abandonar su lengua, ¿no? Estrictamente el extraterritorial que es aquel que deja su lengua y escribe en otras, ¿no? Que hace ese pasaje, esa apertura a otras lenguas. En el caso de Reyes sabemos que, bueno, siempre escribió en español, ¿no es cierto? Nunca dejó su lengua, pero sí fue fundamental el contacto con las otras lenguas. De hecho, el rey es traductor, el rey es lector, ¿no? El rey es abierto a las literaturas del mundo, diríamos. Sobre todo, bueno, sabemos la literatura francesa y la literatura inglesa el interés, ¿no es cierto? y la constancia que tuvo y, por supuesto, su tarea de traductor y recuerdo que una de las primeras traducciones justamente que realiza Reyes es un libro de viaje, ¿no? Traduce el viaje sentimental ¿no? De externo. Entonces, evidentemente, ya en esta elección ya hay una marca importante, ¿no? En esta elección de traducir tan luego este texto de Lord Externo. Bueno, la idea entonces es que ahora digamos, tengamos en cuenta estas distintas figuras pero que a su vez que a su vez las podamos relacionar digamos, el viaje como género, ¿no es cierto? el viaje como escritura que es una de sus dimensiones pero también intentar todas estas redes asociadas con el viaje uno por cierto es la amistad literaria ¿no? que es una de las consecuencias también del desplazamiento del viajero. Otra es las formas menores ¿no? La idea del fragmento algo por supuesto que vamos a encontrar con una característica de su escritura los fragmentarios y dentro de los fragmentarios los géneros menores ¿no? Lo que se llaman normalmente los géneros menores o los géneros pequeños también como sabemos la carta digamos la anécdota ¿no? el pequeño incidente el periodismo ¿no? la nota periodística digamos todas formas breves que también formas menores que también tienen que ver pienso yo con las condiciones de producción del propio rey ¿no? Un rey digamos que en parte está coercionado por actividades oficiales o por encargos o cuando no también por otra serie de circunstancias como es la que se está ahí en España por la necesidad de ganarse la vida ¿no? sobre todo en la etapa en que todavía no es embajador entonces estas formas menores también pensarla como digamos parte de del sujeto que se desplaza ¿no? el sujeto que se desplaza debe construir muchas veces en poco tiempo y en modo fragmentario ¿no? entonces estas formas menores y entre ellas la carta también ¿no? que la carta me interesa en particular porque la carta digamos es el texto del viaje ¿no? más allá del relato del viaje las cartas viajan ¿no? si hay un texto que viaja es la carta como viaje al email digamos todo lo que significa comunicación ¿no? entonces la idea de las formas menores y entre ellas la carta y de hecho muchas cartas de reyes pueden ser leídas como relatos de viaje ¿no? porque efectivamente hacen este tipo de recorrido bueno otra forma que me parece fundamental y que está relacionada con el viaje es la digresión ¿no? sabemos esta capacidad propia de su escritura de pasar de temas ¿no? este corrimiento esta posibilidad de armar digamos textos donde también se permite este elemento que fue muy destacado por la crítica y muy elogiado también por Borges que es digamos la conversación ¿no? y que conversación no es digresiva ¿no? que conversación no cambia del tema continuamente sino sería una monografía ¿no? por eso es una conversación otro tema relacionado con el viaje y que a mí me gustaría tratemos de hacer ese ejercicio es pensar los textos de viaje y cómo la poesía de Reyes acompañó digamos estos distintos espacios ¿no? y qué representaciones también hizo Reyes de a través justamente de la poesía por supuesto la prosa ¿no? la prosa de Reyes que es como hablábamos esta mañana lo que lo caracteriza pero quizás la prosa por su importancia por la marca ¿no? que le dio a Reyes en la sencillez en la perfección en la en encontrar la forma ¿no? eh terminó de algún modo quizás no escuchando pero desplazando la importancia de la poesía de Reyes ¿no? pero a mí me parece que podemos hacer una lectura cruzada entre prosa y poesía y que eso digamos valoriza dimensiona a nuestros ojos como suenan ¿no? estas representaciones de los espacios en Reyes bueno y el último punto en realidad tiene que ver con el primero la construcción de redes intelectuales ¿no? Reyes como un gran constructor justamente a partir de las amistades literarias de los de las personas ¿no es cierto? que se van relacionando y a las cuales él también busca ¿no? porque esto es interesante Reyes cuando llega a los distintos espacios geografías lugares eh ya va digamos con una cierta idea a quien quiere conocer ¿no? a quien quiere conocer entonces eso también es interesante porque nos coloca también en eso tan importante para la literatura y la cultura por supuesto americana latinoamericana que es la posibilidad de establecer corrientes diálogos sintonías Reyes usa una palabra que me parece preciosa que es constelaciones ¿no? armar constelaciones entonces ¿a quien uno a esta constelación? ¿no? ¿quiénes me acompañan? y eso en ese sentido me parece que la figura de Reyes es fundamental en el armado de constelaciones ¿no? lo que nos lleva también a reflexionar hoy bueno sobre la responsabilidad de las intelectuales ¿no? en el armado de estas relaciones de estas constelaciones fundamentales para la cultura ¿no? si no nos empobrecemos todos ¿no? nos quedamos sin amigos digamos ¿no? en la cultura en el arte en las actividades que desarrollamos ¿no? entonces bueno estas ideas me gustaría que bueno por supuesto van a aparecer a lo largo que es género que en realidad convoca por lo menos que a mí me ayudó a articular esta lectura sobre Reyes hay un texto de Reyes que se llama Melancolía del viaje ¿no? que es un texto muy bonito muy muy breve como muchos de los textos de Reyes donde él plantea algo muy interesante es un texto que no tiene fecha ¿cierto? pero lo que plantea en este en esta breve prosa digamos es algo que para mí define la transformación del tema del viaje ¿por qué? porque fíjense ustedes que la idea de la Melancolía era una idea en realidad formulada por los franceses ¿no? sobre todo pensando en aquellos que debieron dejar su país cuando cae digamos el antiguo régimen y digamos entra Napoleón y bueno y todo se desarma para ellos ¿no? porque eran una suerte de aristócratas que digamos madrón de Saer por ejemplo que sentían que perdían su francia entonces inventaron la figura de la Melancolía del viaje o sea de aquel que debe dejar su patria para ir a otro lugar el texto de Reyes que nos cuenta nos dice de la nos habla de otra Melancolía de la Melancolía que siente el viajero de las tierras por las cuales anduvo ¿no? entonces me parece fundamental porque es como es un texto además que tiene toda la dosis de humor de Reyes porque imagina uno dice de vuelta en su patria y digamos pensando ¿no? en esas fichas fabulosas por las cuales pasó y que no y a los cuales seguramente no podrá volver ¿no? hay acá por supuesto un juego de humor por parte de Reyes ¿no? porque dije en muchos momentos que él se identifica por Ulises de hecho yo bueno les había puesto acá un primer párrafo que es segunda en realidad en la segunda estrofa del poema de Reyes de Borges dedicado a Reyes que cuando la muerte de Reyes que dice así supo bien aquel arte que ninguno supo de todo ni silbar ni Ulises que es pasar de un país a otros países y estar íntegramente en cada uno ¿no? entonces digamos por un lado la imagen efectivamente de Ulises que Reyes cultivó pero por otro lado esta melancolía también invertida por Reyes ¿no? invertida en la inversión del sentido de la melancolía una melancolía de esos espacios que transitó y a los cuales quizás no por ahora ¿no? entonces hay una no sé me parece un fuerte desplazamiento del sentido pero me diría detener en algo que dice esta línea y que define también el tema de la distancia de viaje y de desilio es pasar de un país a otros países y estar íntegramente en cada uno ¿no? creo que es una de las definiciones que se puede dar tanto de Reyes como también de la situación de cualquier viajero incidiado intelectual ¿no? cuando hablo de viajero y de viajero intelectual me refiero también a a cómo se ha pensado este tema en la cultura ¿no? hay un texto muy hermoso de Edward Zahid que justamente comente sobre los intelectuales y él dice que retoma en realidad una idea de adorno que el intelectual en realidad para ser digamos realmente independiente debe estar fuera de su casa ¿no? el intelectual en realidad debe abandonar su espacio de seguridad para lanzarse a un espacio de lo desconocido para justamente ser leal con su escritura y dice algo más que para el exiliado para el intelectual exiliado para el intelectual migrante la única casa es la escritura ¿no? estas son palabras que toma Edward Zahid inspirándose en un texto muy hermoso de de adorno que está en mínima moralia ¿no? donde dice exactamente esto o sea perder la casa ¿no? hay que perder la casa para realmente comprometerse con la escritura ¿no? y creo que en ese sentido este pasar de país a país estar en todo pero también al mismo tiempo este estar en el ¿no? creo que es lo que define la figura del intelectual exiliado y creo que es muy aplicable al caso de Alfonso Reyes ¿no? estar aquí y estar allá estar entre ser capaz de la doble perspectiva del viajero y del exiliado ¿no? esta doble perspectiva que como digo sin desplazar los intereses locales nacionales permite al mismo tiempo integrarse como esta Reyes en cada país que recorre ¿no? entonces desde esta perspectiva entonces que está ahí y del propio adorno Reyes digamos sería muy el arquetipo ¿no? del intelectual exiliado ¿no? de aquel que es capaz ¿no? y que en nuestra cultura tenemos muchos ejemplos quizás la figura que me viene a la cabeza sea José Martín ¿no? esta figura del intelectual digamos itinerante ¿no? que siempre está en otro lugar pero que siempre en su escritura en su pensamiento en su preocupación vuelve a jugar ¿no? creo que arma una red en nuestra historia que no podemos desaprender ¿no? que no podemos desaprender en el sentido de que construyen también una constelación ¿no? recuerdo que hay un texto de Reyes que en la experiencia literaria ¿no? que es un texto tan precioso que también es armado de distintos textos ¿no? donde dice que había que armar una antología de los escritores estilados ¿no? latinoamericanos ¿no? el que ya larga esta idea indudablemente porque es una preocupación ¿no? armar una antología de los exilios ¿no? una antología de los exilios pero seguramente no sé si en ese momento digamos se proyectaría su propio deseo ¿no? pero igualmente hoy integraría digamos esa antología antología que por otra parte bueno de algún modo también armó o por lo menos intentó enunciar en esta marima la experiencia americana ¿no? cuando habla de los expatiados románticos ¿no? entre los cuales por supuesto coloca a reservar ¿no? a esta figura generante entonces la figura del viajero la figura de estar entre y al mismo tiempo integrarse ir y volver en el pensamiento en los intereses esta mañana comentábamos esta digamos esta posibilidad que tiene el rey ¿no? de integrarse a los distintos espacios y al mismo tiempo estar pensando y estar escribiendo sobre México y recordaba durante su presidencia en Buenos Aires en el año 29 es cuando escribe la oración del 9 de febrero o sea está en otro lugar y no obstante escribe uno de los textos más paradigmáticos sobre todo relacionados bueno con el padre con la patria ¿no? con todo lo que significa la imagen paterna para la rey o también estando en Buenos Aires que esos textos están recopilados en bueno muchas partes pero recordé que estaban en en los textos recopilados por por el de México ¿cuál era? el de memoria el de memoria está en la oración del 9 de febrero el de memoria el de México es el de por eso sí entonces está en el de en el de malo la oración del 9 de febrero ¿no? o digamos para poner otros otros ejemplos estoy pensando esta mañana recordábamos también el sol de Montatay que escribe estando en el río de Janeiro o sea que esto nos da bastante una dimensión de cómo se puede ¿cómo? visión de Anábal tú me señalaste claro también visión de Anábal lo escribe lo lo digamos lo piensa en París pero en realidad lo escribe en Madrid que es en el 515 ¿no? en el me estoy mezclando con el con la fecha de que él pone abajo ¿no? que pone inviarte la fecha este lo escribe en 1915 lo publica en 1917 ¿no? pero efectivamente son textos referidos a la patria referidos al padre referidos digamos a lo más íntimo ¿no? y a lo más entrañable de una persona como es bueno el origen la patria ¿no? o la pequeña llamarla así digamos la patria la pequeña patria en el sentido de la provincia ¿no? cuando escribe sobre Montatay entonces esto digo un poco para ejemplificar esta idea de estar aquí y de estar allá ¿no? que define a la figura del ejército a la figura del ejército ¿no? esta doble pertenencia esta capacidad también de desplazarse entonces entre los espacios bueno recordé también relacionado con esto un texto muy breve está muy fuerte ahí ¿no? disculpen el ¿no? ¿está bien? un texto muy breve de Reyes también que es Americanía andante ¿no? es muy bonito porque acá también hay toda una hipótesis de Reyes sobre el destino de los americanos ¿no? está relacionado por supuesto con las cosas que venimos diciendo pero aquí Reyes da varios ejemplos inclusive es muy interesante porque en el texto da ejemplos a veces de personalidades bastante ignotas ¿no? que uno no podría digamos no sé no menciona Sarmiento por ejemplo que sería un miembro de este club ¿no? de la Americanía andante en el sentido que también fue exiliado fue viajero nos pone otros ejemplos pero es muy interesante el concepto que tiene el concepto que elabora Reyes de la Americanía andante o sea él dice la Americanía andante son para Reyes sobre todo aquellos viajeros latinoamericanos que han digamos echado raíces en otros países latinoamericanos ¿no? particularmente eso es que interesa eso se va tomando historias quizás algunos marginales no sé un argentino que terminó en México un mexicano que terminó en Perú ¿no? que a veces ni siquiera son grandes figuras literarias pero sí son destinos son destinos americanos ¿no? el destino entonces que también por supuesto tiene otro nivel de sentido importante para nosotros que es la idea de una comunidad latinoamerica ¿no? que eso está presente en sus preocupaciones y en su ideario ¿no? en su modo de ver a México también bueno y por última el viaje como fantasía ¿no? que esto ya lo vi pero que tiene que ver con bueno con una fantasía legítima ¿no? de todo humano esta posibilidad de de viajar de salir del espacio del hogarismo de lo familiar de lo conocido para entrar en contacto justamente con aquello digamos que imaginamos pero que no conocemos que muchas veces puede ser el espacio del exótico el espacio de la otredad ¿no? el espacio que digamos que podemos intuir pero que efectivamente no tenemos la vida entonces la fantasía del viaje que un poco leyendo este poema el cual no lo voy a leer pero pero por supuesto un grito que lo leamos ¿no? desde esta perspectiva la idea entonces de desplazamiento ¿no? como una fantasía importante en realidad de desplazamiento ¿no? de desplazamiento ¿no? de desplazamiento